No era para menos, Luis Miguel iba a querer millones por contar su vida, pero millones de dólares y sabe que, le llegaron al precio. Los que invirtieron en la serie se reunieron en Las Vegas y todo quedó zanjado el 6 de mayo de 2017, en el T-Mobile Arena, durante una pelea entre los boxeadores Saul, el Canelo, Álvarez y Julio César Chávez. En el lugar también se encontraban los empresarios Carlos Bremer, presidente del grupo Valiut, y Carlos Slim, presidente de América Móvil, junto a Miguel Alemán Mañani, gran amigo de Luis Miguel. Mañani les habló de un negocio que quizás les interesaría. La estructura era muy sencilla, invertir cada uno 5 millones de dólares y en un plazo menor a dos años recuperar su capital más intereses 5% arriba de lo que ofrecía cualquier fondo, Bremer, Slim y el mismo, Canelo. No lo dudaron, el éxito de Luis Miguel, la serie rebasó las expectativas y generó ganancias para los inversionistas involucrados, así lo acaba de revelar el empresario Carlos Bremer, quien es parte del grupo detrás de la producción de la serie.